¿Qué onda amigos? Estruiclo. Pues bueno, aquí traiéndoles otra forma de cómo entrar a los Player Rims. Ayer tuvieron muchos problemas con el Block Launcher Pro, así que, bueno, esta es una forma sin necesidad del Block Launcher Pro. Todo lo vamos a hacer desde el Minecraft Pocket Edition y una pequeña configuración al Wi-Fi. Espero lo entiendan, sigan los pasos conforme a lo que yo les digo, vean todo el video para que no tengan dudas y escuchen bien lo que digo, ¿no? Espero más que nada sea entendible para que así no tengan tantos problemas. Y bueno, también si no funciona puede que sea su dispositivo, ahí sí no puedo hacer nada, tampoco puedo hacer milagros. Y a los que les funcione, pues bueno, espero, no más que nada que a todos. Los de iOS, que ayer me preguntaron, ¿dónde está la página que dijiste donde venía cómo entrar mediante iOS? En la descripción del video las dejé ayer y ahorita se las vuelvo a dejar ahí mismo, ahorita les diré qué página es. Así que comencemos. Es un video explicado más que nada, lo voy a comentar todo lo que hice y cómo es lo que hice, ¿no? Para que así pueda ponerle pause y pueda explicarle bien algunas cosas. Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar a una página llamada pocketmine.net, es esa que está ahí, yo se las dejo en la descripción del video. En esta página, aquí les dice cómo entrar desde Android e iOS. Antes, bueno, antes que nada, muchos han estado diciendo que esta es la forma oficial, no, no se crean, esta no es una forma oficial. Todavía no funcionan los player rooms. Vamos a utilizar esa dirección del host, que es esa que está ahí, que estoy señalando, y la otra de 555. Es la configuración que le vamos a hacer al Wi-Fi, ahorita les diré dónde van a poner eso. Y lo que está en negritos prácticamente dice que cada vez que entres tendrás que activar la configuración, cada vez que te salga la vas a tener que desactivar. ¿Por qué? Porque a veces tiene un pequeño problema con el explorador o con YouTube y no te deja abrirlos cuando está configurado. Así que tienes que configurarlo cada vez que juegues y desconfigurarlo cada vez que lo quites. Lo primero que hay que hacer es entrar a esta página, que se las dejo también en la descripción del video, y van a hacer una cuenta. Esta cuenta en username van a poner lo que es el nombre que utilizan en Minecraft. ¿Qué nombre? Bueno, cuando entran a Minecraft y se van a lo que es configuraciones, arriba les aparece un nombre. En mi caso es DroidClaw, a algunos les aparece Stevie cuando juegas por primera vez. Ahí se lo cambian y ponen el nombre que ustedes quieran, y es el mismo que van a utilizar en username. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, yo lo digo más que nada para prevenir errores futuros. En email, vamos a poner el gmail que tengamos en la cuenta de Mohan. En una cuenta que más ahorita les explicaré dónde se hace y cómo no. Así que para la de Mohan y para la de PocketMind vamos a utilizar el mismo correo, pero obvio son cuentas diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Vamos a poner contraseña y le vamos a dar Logit o Registre, y nos vamos a registrar. Ahora, prácticamente lo que dice aquí es que tienes que ir al Wi-Fi y cambiar algunas opciones en cuanto a host y a puertos. Así que es lo que les voy a enseñar. Pero antes de configurar tu Wi-Fi tienes que hacer lo siguiente. Siempre antes de configurar tu Wi-Fi vas a tener que hacer lo siguiente. Entrar al Minecraft Pocket Edition, darle en Player Rinse, darle en Login Sync Up, y les va a aparecer su cuenta con su correo y todo. A mí ya me aparece porque yo ya la hice. Si no la tienen todavía, bueno, como ven es el mismo, cloudcito rojo.gmail.com Si no la tienen, denle donde dice Register for a Mohan a Kwon, lo que está en azulito, le dan ahí, y los va a mandar a una página de registro de la cuenta de Mohan. Y debe de funcionarle. Si no intentan registrarse desde una computadora, busquen la página por ahí en internet, por ahí debe de estar la página oficial de Mohan, y se registran, ¿no? Esto es para los que no les dejan, pero debe de dejarles desde ahí, a mí me dejó y todo. Acuérdense que esto es Minecraft 0.7.1. Cuando salgan, vuelven a entrar y registran. Cuando ya tengan su cuenta, la ponen y le dan en Login, ¿no? Y los va a mandar a esto. Va a cargar y los tiene que mandar a esto. Bueno, es una página en blanco más que nada, no tiene nada. Eso de ahí. Y bueno, hasta aquí vamos bien. Solo le damos en Back y le damos hacia atrás. Solo en Back. No le den en Edit. Solo le dan en Back y le dan hacia atrás. Y tiene que seguir apareciendo eso cada vez que entran los Player Rims. Eso de que no aparece nada. De ahí vamos a configurar lo que es nuestro Wi-Fi, ¿no? Nos vamos a ir al Wi-Fi. Eso solo funciona mediante Wi-Fi. Vuelvo a repetir, no es con 3G ni con nada de eso, es con Wi-Fi. Y vamos a tener que sacar esta opción que es el de modificar la red. Esa opción de ahí. ¿Cómo la saco? Bueno, yo solo mantengo presionado el Wi-Fi o la red de Wi-Fi y me aparece esa opción. No sé ustedes cómo la saquen, pero tienen que buscar esa opción. Una vez la tengan, le vamos a puchar ahí y nos tiene que aparecer esto, ¿no? Ahí le vamos a dar en Mostrar. Hasta abajo viene una opción que dice Mostrar las opciones avanzadas. Le damos y nos van a aparecer más opciones abajo. Ahí donde dice Ninguno le vamos a poner en Manual y nos van a aparecer más opciones. Ahí donde dice Nombre del Host Pro. Sí, vamos a poner el número más grande que venía en la página. Que en este caso es ese. Yo se los dejo en la descripción del video por si no quieren entrar ni siquiera a la página. Es ese. Y en Puerto Pro si vamos a poner el 5555. O 45 nada más. Y le damos a Aceptar. De ahí donde dice Configuración de IP le vamos a dar en Estático. Y de ahí nos va a aparecer todo esto, ¿no? Ahora, antes que nada, aquí te tienen que aparecer dos opciones. Le voy a poner Pause. Como ven en DNS1 me aparece otro número grande. Y en DNS2 solo me aparece un número como que apagado o que no está muy remarcado. Les tiene que aparecer eso y la opción de Guardar. Si no les aparece en puerto, en DNS1, no les aparece nada y no les da la opción Guardar. Lo único que tienen que hacer es salirse, cerrar su Wi-Fi y volverlo a prender. Una vez que tengan esto van a ver, cuando ya les deje, bueno, les voy a explicar. Cuando no les deje guardar la configuración, les digo, solo cierran su Wi-Fi y lo vuelven a prender. Si no, solo apagan su teléfono y lo vuelven a prender. Y vuelven a conectarse e intentan hacer la configuración otra vez. Una vez que les deje hacer la configuración, les va a apagar y prender su Wi-Fi. O sea, la señal, en mi caso, se pone azul cuando tengo internet y se pone blanca cuando no. Se les va a poner blanca y azul en un ratito y va a funcionar ya. Digamos que esto ya es la configuración, es todo lo que tienen que hacer. De ahí vamos a tener que entrar al Minecraft otra vez. No lo debieron de haber cerrado anteriormente, solo lo debieron de haber minimizado. Y si le doy en PlayerUnid, ven que todavía no me aparece nada. Si no les aparece nada, le dan atrás y, como ven, sigue sin aparecer. Minimizan otra vez, minimizan, no cierran. Y se van al Wi-Fi y lo apagan, lo desconectan y lo vuelven a prender. Esto no tiene ningún problema ya que la configuración se queda guardada todavía. Mientras no la desconfigures, ahorita les diré cómo. Se queda guardada y lo que hace es refrescar el Wi-Fi para ver si ya agarran los server. Si, aún así, cuando entres y no agarren los server, como ven ahí, a mí no me agarró, lo que tienes que hacer es darle la flechita atrás. O sea, no le das el cerrar o esconder todo. Solo le das la flechita atrás al Minecraft o tu flechita atrás de tu teléfono, el de retroceso. Y te va a cerrar el Minecraft, pero lo va a tener en segundo plano. Y cuando entres, te tiene que agarrar, no tiene que aparecer esto. Si no funciona la primera, la segunda, cierren el Minecraft, cierren el Wi-Fi, vuelvan a conectar y todo. No muevan nada en la configuración y listo. Cuando lo presionen les va a aparecer eso. Vuelven a entrar y van a tener todos los server. A mí me entran algunos, en otros no, en otros está bien lagueado, en otros no. Pero tienen que buscarle, ¿no? Espero les funcione. Ahora, como les digo, cada vez que terminen de jugar van a tener que desconfigurar su Wi-Fi para que les funcione bien todas las páginas de internet que usaban. O les funcione bien el YouTube porque a veces no funciona cuando configuras tu correo. Tu Wi-Fi, perdón. Ahora, ¿cómo lo desconfiguras? Es hacer lo mismo pero al revés. Te vas a ir a tu Wi-Fi. Le vas a dar en modificar la red. Y ahora te van a aparecer todas las opciones porque ya lo configuraste hace rato, ¿no? Ahora vas a hacer las cosas al revés. Donde dice estático le vas a poner DHP. Y donde dice, donde decía en manual le vas a dar ninguno. Y luego ocultas las opciones avanzadas. Y listo. Le das guardar. Y prácticamente eso sería todo. Espero les haya funcionado. Después de esto ya les va a funcionar otra vez su YouTube y todo. Y cuando quieran volver a entrar solo vuelven a hacer la configuración. Y listo, ¿no? Es algo más problemático que el Block Launcher Pro. Porque en el Block Launcher Pro solo le dabas a activar la opción y ya. Pero bueno. Espero les funcione. Espero les haya funcionado. Espero no haya mostrado nada de lag. Y pues nada. Soy DroidClaw. Los de iOS. Acuérdense en la descripción del video dejo la página. En la misma página dice como pero tienen que traducirla, ¿no? Eso es todo. Soy DroidClaw. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por ver mis videos. Diario somos más. Y bueno. Espero que esto siga creciendo, ¿no? Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.